qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno el día de hoy no hay unboxing no hay tutorial sin embargo voy a realizar un reto un challenge como quieran llamarlo que me pareció muy interesante pues cuando lo vi y para eso pues no estoy solo me acompaña aquí pues mi novia o enamorada saluda y bueno me ayudaré pues como el reto no lo explico brevemente para empezar pues se trata de que yo voy a estar con los ojos vendados o bueno me voy a poner una bufanda algo y encima voy a cerrar los ojos para asegurar que pues que no veo y ella va a escoger 10 cubos no sin dibujos creo no para pues no ser el vídeo tan largo tampoco bueno en fin y voy a tratar de adivinarlos pues solo con el tacto pero las reglas son que pues no puedo darle giro al cubo y solamente voy a usar un dedo y voy a tener unos 10 segundos aproximadamente con el tacto para pues adivinar qué cubo es voy a tener dos oportunidades ya sea si a la primera no estoy seguro voy a tener una chance más para adivinarlo y si aún así pues no adivino pues perder el punto y si no pues lo gano bueno entonces ya habiendo explicado las reglas vamos a dar inicio pues al reto no espero les guste se diviertan y pues voy a tratar de hacer la mayor cantidad de puntos posibles y ahora sí pues bueno voy a proceder a venderme los ojos bueno ella me va a vender los ojos y empezamos bueno como ven ya tengo pues una bufanda en los ojos y para asegurar que de verdad pues no veo voy a cerrar los ojos también y así pues voy a estar durante todo el reto no ya les dije son 10 cubos que ella ahora va a escoger y no sé cuáles voy a tener 10 segundos para adivinarlos pues con un solo dedo y vamos a ver pues cómo nos va y ahora sí ella va a escoger los cubos y regresamos bueno entonces ya no había escogido los 10 cubos y pues yo no sé cuáles son entonces pues ya damos de inicio una vez a este reto espero les guste se detengan se ríen no sé en fin vamos a ver pues cuántos puntos logró hacer así que una vez vamos con el primer cubo a ver estoy listo recuerden que sólo tengo 10 segundos un poco es un poco grande este cubo 2 3 ya ya creo que ya sé cuál es bueno igual ya creo que es en 3x3 el grande la lámpara no la lámpara 3x3 creo que sí sí y bueno sí vamos un punto listo entonces nuevamente ahora el segundo cubo mi mano está bien no sé más de aquí más de aquí ¿dónde? espérame yo te ubico ya aquí ya a ver ok este es un cubo estándar se acabó tu tiempo no 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 lo pude adivinar a ver me parecía el Fischer o el Windmill no sé pero creo que es stickerless porque no me sentí las pegatinas bueno una oportunidad más sí sí es stickerless nada más te digo a ver una oportunidad más entonces qué cortes es estos qué cortes medio raros ah ya corta aquí se acabó ya bueno yo creo que es el Axis Cube no sé si estoy bien ahora vamos a descubrirlo ah no era el Dino Cube bueno eh ya te llevo bueno vamos pues un un acierto pues y un error ¿no? ahora pasamos al tercer cubo a ver yo creo que esto está muy abajo ahora sí está mejor igual tengo los juegos cerrados así que no veo nada ahora pasamos al tercer cubo como les dije a ver no sé si mi mano está bien ahí ya ah esta textura me parece familiar a ver estos cortes ya se acabó el tiempo wow estoy casi seguro pero bueno una vez más a ver ok pero estoy casi seguro creo que ya sé cuál es espérame mi mano ¿dónde está? espérame y aquí estás tocando desde el cubo ya ya a partir de aquí a ver yo creo que ah esta pieza la reconozco sí creo que ya bueno ahí está sí se terminó dando el tiempo creo que es el ghost cube a ver sí era el ghost cube sí bueno vamos dos puntos vamos dos pues a uno ¿no? digamos ahora pasamos al cubo número cuatro ¿no? o al cuarto cubo vamos a ver mi mano ¿dónde está? está bien ahí listo a ver ok esa textura ¿qué cortes son estos? se acabó tu tiempo la verdad sí es un cubo compacto pero esa textura no me parece familiar a ver una vez más no no la verdad estoy perdido aquí sí a ver wow se termina tu tiempo no la verdad estoy perdido sé que es un cubo pues bueno en forma cúbica ¿no? pero ¿cuál de todos puede ser? wow no es un blank blank porque los no he identificado la verdad que cúbica creo que tiene pegatinas pero no sé pues voy a decir para decir algo el master's cube no sé voy a decir la verdad no estoy perdido aquí sí ah era un error wow estuve bastante lejos bueno vamos un dos bueno yo voy dos y llegamos y lleva dos no sé si aunque no es una competencia pero bueno en fin yo voy dos puntos y ya vamos por el quinto cubo a ver vamos a ver si aquí es cierto ¿no? esto ya es el quinto cubo a ver ah ya es un cubo de Lan Lan acá tiene este corte se acabó tu tiempo ya estoy casi cerca estoy entre dos cubos así que esta va a ser para descartar pero a ver creo que ya sé cuál es hay un corte ya sé que tiene bastantes cortes por lo visto se acabó el tiempo wow es el yo voy a decir que es el Butterflower me parece ah no era el Clover Cube bueno estaba cerca estaba entre esos dos pero bueno decidí por el Butterflower pero en fin bueno voy dos puntos este es el sexto cubo vamos tengo que hacer otro punto aquí así que pasamos una vez al sexto cubo ah ok ya ya tiene más de seis lados sí sí ok ya tiene este detalles sí bueno sí este cubo es el lo recelto varias veces es el Megaminx Megaminx pero de Kiji ¿no? porque tengo dos Megaminx tengo el de fibra de carbono y después el de Kiji sí así que punto es mi punto ¿no? bueno ya vamos ahora por el séptimo cubo voy tres aciertos vamos a ver si es cierto los cuatro restantes pues para aunque sea quedar bien a ver ya séptimo cubo ah ya ya a ver ay lo siento lo siento ya este no es forma cúbica ya este es un cuboide pero ya está wow ¿cuál de los dos? ¿el dominó o el dos por dos por tres? sí estoy seguro casi seguro que es un cuboide a ver vamos a ver una más una más una más para confirmar una más a ver a ver acá tengo por acá por acá no dos no dos tres sí sí ya es el dos por dos por tres sí dos por dos por tres listo punto entonces vamos cuatro puntos y vamos por el octavo cubo solo quedan tres vamos a seguir en racha entonces a ver el octavo cubo que venga de una vez aquí está ¿dónde está? ya 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 es un fiebre de carbono 10 ya y es el skip de fiebre de carbono ¿estoy incorrecto? sí es un fiebre de carbono si se rotó la fiebre de carbono pues es muy agradable ¿no? de rascar digamos porque suena ¿no? tiene un sonido característico pues solo me ha quedado llenar si era el el tres por tres o el skew pues no porque no va a ser un pyramids porque no tiene esa forma ni el megamix pero bueno entonces vamos cinco puntos y solo quedan dos cubos no claro voy cinco y tres desaciertos y vamos por el noveno cubo vamos al noveno cubo a ver ya ah miren ya es un juego de la enlang también para textura me parece estos cortes wow uff mmm bueno a ver una oportunidad más ok sí para descartar yo creo que estoy casi seguro a ver estos cortes a ver pide una esquina dos uno dos no dos se acabó ya bueno el master skip ahora sí tiene que ser el master skip ah mira el curvicopter wow bueno nos quedamos en cinco puntos pero aún queda un cubo para pues lograr seis puntos porque si no pues sería empate ¿no? cinco o cinco wow no no vamos un punto más para que sea seis cuatro y quedar bien y ganar el reto de paso a ver décimo cubo a ver ya ya acá hay uno dos tres cuatro lados sí tiene ocho caras diez bueno yo creo que es el octavio de Blanclan a ver sí y bueno entonces vamos retirándonos esto porque pues hace un poco de calor y bueno no sé qué tal les pareció bueno yo me invertí al final pues obtuve seis puntos de diez así que creo que está bien y en fin creo que vamos cerrando el vídeo espero que les haya gustado si es así no se olviden pegarlo con un buen like suscribirse al canal si no no lo están y pues compartir para que si el canal siga creciendo y bueno también un like pues si desean que mi novia vuelva a salir en otros vídeos en el futuro porque si yo veo que este vídeo tiene una buena cantidad de likes pues próximamente haré otro vídeo con ella realizando otra dinámica otro reto tal vez un especial un unboxing puede ser en fin no hay muchas ideas y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós